Buenas tardes, buenas tardes, nueva vez equipo y buenas tardes a todos los televidentes. Es un momento oportuno para algunas enseñanzas religiosas y en ese momento, como estamos en octubre, mes del Rosario, es bueno saber un poquito acerca del mismo. Hay que decir que en la antigüedad los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses. La palabra Rosario significa corona de rosas. Siguiendo esa tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos, marchaban por el coliseo vestidas con sus ropas más vistosas, es decir, sus mejores trajes, y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, como símbolo de alegría y de entrega de sus corazones al ir al encuentro con Dios. En la noche, entonces, ¿qué pasaba? Que los cristianos entonces recogían esas coronas, porque en el coliseo, si iban al coliseo las mujeres, ¿a qué era que iban? Era asesinarla que iban. Pero ellas se entregaban porque eran mártires. Entonces, los cristianos en la noche recogían esas coronas y por cada rosa que allí recogían, elevaban una oración, elevaban un salmo para el alma de esas mujeres mártires. La iglesia recomendó rezar el rosario, el cual consistía en recitar los 150 salmos. Hoy en su momento, lo que hizo la iglesia. Pero yo estimo que no era recitarlo ahí uno detrás de otro 150 salmos. Por ahí se dio algo, en ese momento se dio algo. No todo en aquel tiempo sabían leer. Como pasa hoy día, hay gente que todavía no sabe leer y escribir. Entonces, suplantaron los salmos, los 150 salmos, los 150 salmos los suplantaron por 150 Ave María. Señores, rezar el rosario es importante, pero hay algo que usted debe saber. La oración más importante en realidad es la Eucaristía. Eso es lo que tenemos que hacer. Si usted decide ir los domingos, pues vaya los domingos. Si usted quiere ir los sábados, vaya sábado. Lo importante es ir, congregarse. A aquellos que nuestra iglesia consagra como santos, y sobre todo los últimos tres papas que hemos tenido, han motivado a rezar el rosario. Porque tiene su significado. Y les invito a las personas que vayan a YouTube y que busquen historia del rosario. Para que allí puedan aprender muchísimas cosas más concerniente a la historia y a la tradición. Porque hay que entender algo. Ahora cualquerizamos las cosas. Ah, no, que el rosario, que eso cualquier cosa. Pero no, no es cualquier cosa. Y dice entonces, el Ave María es una oración bíblica. Y lo vamos a ver ahora en San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 28, donde dice lo siguiente. A ver, San San Lucas, capítulo 1, del 26 al 28. Bella, ayúdame, por favor. Del 26 al 28, ¿qué dice? Dijiste San Lucas. Ajá, ahí estamos. Del 26 al 28, tú vas a leer. Ok. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saturación sería esta? Entonces, el ángel le dijo, María, no temas, que ha llegado gracia delante de Dios. Saturación, en ese caso es un saludo, y como tal, eso es lo que hacemos, saludamos a María. De hecho, en la oración que se hace en la escuela, yo digo, vamos a saludar a María en este momento. Cuando decimos Dios te salve, no es el verbo salvar, no. Lo pueden buscar en un diccionario, en internet, en latín y en italiano, salve, es lo mismo que decir hola, y es lo que hace el ángel Gabriel, que saluda a María. Entonces, el rosario es una oración bíblica, pero seguimos ahí mismo, búscame, por favor, en San Lucas, en el mismo capítulo, el versículo 42, a ver qué dice. Ok, el 42 dice, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Eso se lo dijo fue la prima Isabel, pero búscame también ahí mismo, en ese mismo capítulo, el versículo 43. Muy bien. Eso, en aquel tiempo, cuando decimos la palabra Señor, no es como decimos hoy en día, que le decimos Señor a cualquier persona. Señor era solamente a Dios. Y cuando dice, ¿por qué es esto? Que venga la madre de mi Señor a mí, que venga la madre de Dios a mí. Es cuando decimos, en el Dios te salve, Dios te salve María, llenara de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ahí específicamente, Santa María, madre de Dios. Eso es lo que quiere decir esa cita bíblica. San Lucas, capítulo 1, versículo 43. Y en el versículo, también en San Juan, capítulo 2, versículo del 2, perdón, San Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 5, es prácticamente con lo que concluye la oración o el rezo del ave María. Y fue lo que sucedió en la boda de Canaán. Cuando se vieron sin vino, se le acercaron a María, María entonces se le acerca a Jesús, y Jesús le dice, que puede notarse como si fuera un boche. Fue a notarse como si fuera un boche. A ver, bella, ¿qué es lo que dice específicamente ahí? Del 1 al 3. En San Juan, capítulo 2, del 3 al 5. Ah, ok. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dije. Y estaban allí seis tinajas de piedra para con agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. En ese pasaje bíblico, lo más importante ahí de pronto, lo más importante no es la boda, no es la celebración que se dio ahí, sino lo que Jesús dice, todavía no es mi hora. Ahí sale el primer milagro. Eso es lo más importante de ahí. Entonces, cuando el ángel se le aparece a María, el ángel le saluda en arameo y le dice, le voy a decir algo similar, algo similar porque dice en arameo. Ustedes entenderán. Shalom lag. Es como le dice el ángel a María. Shalom lag. Este saludo era para la realeza, para la gente importante, era este saludo. Sin embargo, para la gente del pueblo, era solamente el saludo de shalom. Entonces, es por eso que decía, veía hace un momentito, leyendo de la Biblia, que María se turbó. Es decir, ven acá, ¿por qué ese saludo lo recibo yo? Si María era una persona prácticamente común. Que debía recibir por saludo, shalom, y no shalom lag. Que es como se le saludó en ese momento, pero cómo no. Si era, si es María la que iba a llevar en su vientre al salvador de toda la humanidad. Entonces, ¿qué les recomiendo a ustedes, queridos televidentes? Busquen en YouTube la historia del Santo Rosario. Se van a dar cuenta que es bíblica. Se van a dar cuenta que vale la pena rezarlo. Se van a dar cuenta que también lo pueden rezar con otras personas. Y sobre todo, busquen el ángelus. Que es una oración bastante, pero bastante preciosa. Y les recuerdo que en ese video le van a hablar de la tradición. Hay algunas palabras que en este momento uno la ve como cualquier cosa, pero en su momento tuvieron un significado más importante que ahora. Y ahí lo van a explicar de una manera más detallada, porque tiene más tiempo. Así es que ya ustedes saben, esta ha sido la oportunidad para mostrarle un poquito de la importancia de rezar el Rosario. Renier, gracias. Como siempre, cada día en extrayendo todas las cosas católicas, religiosas, cristianas, que nos ayudan a nosotros como familia unificarnos más. Eso es un gran aporte. Y más en la juventud que nuestra iglesia católica, en la que hablo en parte de algo, hablo por mí, debemos hacer un poquito de hincapié. Sí, porque no puedo decir que los muchachos sean todos. Exacto. No puedo decir que todos los muchachos son católicos. Tengo que hablar por mí. Yo, cristiano. Exacto. Es protestante. Nuestro amigo Ernesto Flo, no es protestante. ¿Por qué es protestante? Protestante es cuando tú eres cristiano y no eres del siglo católico. Los católicos somos cristianos también, pero tú en ese caso tú eres protestante. Es recomendable. Es bueno que tú leas quién fue Martín Lutero y tú vas a saber por qué se le llama protestante. Nada, tenemos más contenido y con nosotros la doctora vamos primero para la pausa y a retornar. Vamos con la doctora y luego la doctora, la boleta. Gigante, este es domingo. Ya ustedes saben. Activo. Activo. Activo.